Este, muere muere Nayarit su estado, bajando la sierra, camino rumbo a la costa Allá en Villa Hidalgo nació una corita y es una mujer hermosa Se entra ansia de un beso y jugar con su pelo Cuando la miró en mis ojos Y al pedirle a que yo se me abrojó el puero Cobarde se me hizo poco Si otra vez la miró, porque yo que le digo, le digo Cuando la miró La traigo en el alma y no puedo arrancarla y no le llame en el pelo No sabes la miró, porque yo que le digo Cuando la miró La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo No sabes la miró, porque yo que le digo, le digo No sabes la miró, porque yo que le digo, le digo La traigo en el alma y no puedo arrancarla y ando como un perro en celo No sabes la miró, porque yo que le digo Ahí está, señores. Saludos para los cocodrilos del Pacífico. Eso es todo, a compa joven, tristo, que era al lado. Mira, señores, acompáñenme con la cadencia. Hola, a compa joven, tristo, que era al lado. Sí. El espíritu, el espíritu. ¿Qué es lo que tengo? Cholores, saludenme al joven. Y que trae toquera al lado. Hola, Primo, cocho. Bendito alcohol, compadre. No tomen esas manos. Un saludo para mi camarada, mi amigazo celebrado. ¿Qué es de ti? Y mi compadre, verado, bravo. Ahí no vas. Y para el izquierdo. Ay, 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 al que saque el derecho. Hola, Lucio, hola, Lucio. Saludos para Lucio Ríos, señores. Se acabaron los contratos baratos. Que soygan, señores de la banda. Ay, la va a corta, papá. Ahora, ¿qué pasa? Luego buscando la yegua y en un ancho la ranchera Dijo mi madre indiscreta, como me gusta panuera Y el corazón que me exigía Que a mi madre complaciera Ya le escribí mis canciones Ya le llevé serenata Pero dice mi ranchera No querer meter la pata Que si me quiere la engañó Su desconfianza me mata Luego buscando a la yegua Llegó una chula ranchera Dijo mi madre indiscreta, como me gusta panuera Y el corazón que me exigía Que dos guanches me pariera Ya le escribí mis canciones Ya le llevé serenata Pero dice mi ranchera No querer meter la pata Que si me quiere la engañó Y si la engañó Me mata André, pues, entregamos La música para los amigos En esta bonita tarde A toda la raza No más chino A ver Tiene rato por ahí mi amigo Anda Alcaraz ¿Dónde estás, Anda Alcaraz? Yo quise que me miraran Y hasta los voy a saludar Y muchos se sorprendieron Porque nadie lo lloraba Sé que se arrepentirán Porque me quiere y la quiero Uno de la sociedad Me la quito por dinero Pero no puede comprar Su amor porque yo tengo Llegó vestida la iglesia Como una flor de limón Pero en su pecho llevaba La pena de su traición Ella vestida de blanco y de negro Con su corazón Con su corazón Llegó vestida de blanco y de negro Ya le robé lo mejor De nuestra historia pasará Y si con otro se fue Se fue por interesado Llegó vestida de blanco y de negro Llegó vestida la iglesia Ella vestida de blanco y de negro Con su corazón La voz del pueblo Todo el calzón llevaba vestida de negro La desgraciada cara que no juega Si no era la de las medias negras Compadre Ella viera Les enfermos Todos el calzón Tenemos que mover